¡Ah! 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 Bueno... ¡Pff! Quiero invitar a... No sé si esté bien, si no esté bien, pero Alessandro. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste llegar? ¡Oye! No te creo nada. No te creo nada. No te creo nada. Está quedando bien, está quedando bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? Nada. ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! No sé si te lo esperaba. Me encanta, me encanta que seas tú. Me encanta que me recibas con esa sonrisa. ¡Ay, gracias! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué lindo que me recibas! Feliz, 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 de verdad. Espera que te voy a dar vuelta esto. ¡Qué pena! ¿Cómo estás? ¿Por qué me llamaste? No, tranquila. ¿Por qué me llamaste? Quiero que seas muy franca, tenemos cinco minutos. Sí, es cierto. Nada, porque pienso que eres guapo. Obviamente, eres hermoso. Este... Ayer, cuando... Ayer fue... O sea, que me estaban preguntando. Antes de preguntarme, tú me dijiste que era hermosa. Yo pienso que fue... O algo tan nervioso. Sí. Tranquilo que yo también. Eh... Y pues nada. Debería conocerte. Oye... Te cuento un secreto. Sí. Yo voté por ti ayer. ¿En serio? Sí. ¿Tú fuiste uno de los que votaste? ¿Te acuerdas de la sonrisita? Sí. Ese era yo. Ese era yo. Y cuando llegaste a la casa de nosotros, te vi tan sonriente, tan espampanante, tan segura. Pero a mí me gustan mucho las chicas sonrientes. Sí. Ella siempre me está riendo. Me encanta. Y esa sonrisa honesta, sincera de corazón. Ya. Porque yo también me considero así. Sí. Y estabas tan suelta, tan tranquila. Y me encantó cuando dijiste... Te preguntaron, no sé quién de los chicos, si enseñarías a bailar. Ah, claro. Si no sabes, lo enseño, obvio. Me encantó. Me encantó. No sabes bailar. O sea... Yo bailo todo. Bachata. Me falta que me enseñen Bachata. Pues te enseño. Nada más. ¿Qué más? ¿Qué más te gustó de mí? Este... Honestamente, es el momento. Es el momento. Es el momento. ¿Qué te puedo decir? No sé. Tú mirabas como mira. Tu sonrisa. Tienes algo en la sonrisa. Dije, lo que me preguntó Gustavo, como que es lo primero que me pide. Un hombre. Una sonrisa. Este... ¿Tú qué quieres saber? Cuéntame. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco. ¿Cuánto estuviste la última vez con tu chico? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duré? Ajá. Dos años. Estuviste harto tiempo. Harto tiempo. ¿Y por qué terminaste? Pienso que sí. Yo creo que pasas el año y... Bueno, sí. Sí, sí. Como que eso ha sido la más larga que he tenido. Y por... Yo he estado... Casi dos años. Mira que estábamos por cumplir dos años. Y terminamos el año y diez meses. Ya. ¿Y por qué terminaron? Si se puede saber. ¿Sabes por qué? Yo soy un chico muy romántico, aunque no lo parezca. Y soy muy atento. Soy muy cariñoso. Y creo que eso me hace un poco a veces sensible. Y ella se mandó una cosita que no era la gran cosa, pero ella no se sacaba tiempo para estar juntos. Y yo trabajaba mucho, ella también. Y yo el único que sacaba tiempo. ¿Me entiendes? Y eso me molestó. Y dije, no, si tú no tienes tiempo para nosotros, es que creo que no te importa. ¿No? Sí, no hay interés. Más o menos. ¿Y tú? Yo... Pues este... Terminamos por unos problemas, pero... Pues... En parte... Como que el respeto... Una cosa súper importante en la relación. Y pues eso se perdió un poquito. Y... Como que... Ya. O sea... No podía seguir ahí. ¿Y terminaron y se dejaron de ver o...? Sí, yo no lo he vuelto a ver, hermano. No, no pimponeaba. No. Ni nos hemos escrito o nada. No, cero. Cero, cero. Cada quien cogió por su lado. Y bueno, normal. Yo estoy bien, o sea... Como que... Era necesario. Él le va súper bien en lo que hace. A mí me estaba yendo súper bien. Mejor ahí. Sí que... Oye, antes de que acabe... Mira, mira que no la había pensado. Es mi anillo favorito antes de que acabe el tiempo. Quiero regalártelo. Porque sé que no nos podemos ver. ¿Qué? Eh... Prestártelo más que regalártelo. Exacto. Y cuando nos volvamos a ver... Ok. Tú me das otra cosa. Ok. Una cosa tuya. Sí, ya. Pero no sé si te queda. No, me va a quedar el grande, pero... A ver. Si no te doy este. Aquí. A ver. Te lo doy. Ok. ¿O prefieres este? A ver. Me va a quedar el grande los dos. O te puedo dar una manilla. O te doy todo. Está bien. Ok. Para que lo uses. Ok, este. Muy bien. Está bien. Me encanta. Mira azul, ese es mi color favorito. ¿En serio? Sí. Le faltan unas pelotitas ahí, así que tienes que cuidarlos. Ah, está bien. Ok. Por favor. Y la siguiente que nos veamos. Se le fueron dos. Sí. En el viaje. En el viaje. Ok, tranquilo. Y combina con tus uñas, mira. Sí, mira. Me encanta. No sé si están en el toque, pero está bien. No, estás guapa. Ay, gracias. ¿Me creerías si te digo que me gustas mucho? Mmm... No lo sé. ¿Por qué? No sé. Bueno, es que yo soy como que bien difícil. O sea, para confiar en un hombre se necesita. Yo sé. Es muy corto el tiempo que nos estamos viendo. Sí. Y si te gustó, ¿por qué no votaste por mí ayer? Mmm... En realidad no sabía por quién votar. Como que estaba súper indecisa. ¿Y lo hiciste al azar? Ajá. Como que lo primero que vi eso fue el que escribí. Como que no fue que... Pues... Pero... No fue que no quería votar por ti, no. No sé si. Pero de verdad al abrir la puerta me gusta mucho verte. Saber que estabas aquí. Sí. Es más, te digo otra cosa. Yo quería que me llamaron al principio también. Y... Y quería que seas tú. Y sentí como un vacío al ver que andaras tú. Y... Entrar y verte ahora es la segunda vez. Fue como que... Esperanza en la humanidad, señor. Gracias, mi Dios. Sé que estás conmigo. Gracias. Pues ya. Pues sí, era yo. Este... No sé cómo lo ibas a tomar. Como que... No me encantó. No sabía a quién llamar. Pero obviamente por lo de ayer... Pues... Dije déjame llamarlo a él. No sé. Oye, ¿te animarías a ir a Bolivia conmigo? Algún momento? Conocer. Me encantó viajar. Ya fuiste alguna vez? No. No he ido nunca a Bolivia. Te va a encantar. Sí. Te va a encantar. Me tienen que dar un tour. Ahí está, pues. Tu señorito tour. Mi turista. Yo soy el que no cobra. Mi guía turístico. Te quiero dar un abrazo. Te quiero dar un abrazo. Te quiero dar un abrazo. Me encantó ver que... Me encanta tu gorrita. Ya, ya, ya. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos. Y la siguiente me das algo tú. Sí. Ok, vamos. Thank you. Nos vemos. Amiga. Llegó. ¿Qué? Llegó. Este es chocolate amargo. Ustedes me vieron. Cuéntame. No. No, que si no vemos nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero ¿Quién elegante? Porque yo no sé? ¿Quién? Anillo de compromiso. No, 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 no. ¿Qué es eso? No ganó a todas. Sabía que estas calladitas son las que nos ganan. ¿Cómo habrá movido eso hijita? A ver para que tan rápido. De Alessandro. De Alessandro. Es la cara amiga, lo siento. Quítale la manzana. Ah, no sé si a rarto votarte y por ser los códigos, pero no. ¿Tu llamas a Alexandro? Si estamos conociendo. Sí, al principio. No, pero viene con la palabra de mi hijo. Pero Natalia tiene su lucita. Natalia, esa cara, mi amor. Tobin. Ah, no sé si es como duele. No sé si es como duele. No sé siquiera me dio. Si, 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 como decimos, en el amor y la guerra, todo se vale. Aquí todos lo recordemos, ¿eh? ¿Qué pasa para mí? Otra animal. Ahora está doblemente enamorado, doblemente enamorado. ¿Quién creen qué es? ¿Quién creen qué es? Karina. Karina. Solimar. ¿Qué? Solimar. A mí me va a quedar de ahí. ¿Solimar? ¡Sí! ¡No! ¡A ver, cuéntalo todo! Solimar. Te veo a un Puerto Rico. Te veo a un Puerto Rico. ¿Me arrojas? No me dejes con la mano. A mí también me han arrollado. ¿A mí me dio un beso? Papi, ¿tienes? No sé, papi. Cuéntalo todo. Cuéntalo todo. El chilindero, chilindero. El chilindero. Te di un beso. ¿Qué? ¿Te di un beso? ¿Se nota? No, no, no. No, no, no. Es muy alegre, es muy coqueta. Me encanta que sea alegre, porque sí son las chicas que yo quiero. Es muy amena, es muy linda por Dios. Así, una morena candente. Y tiene buen olor. Y está con una gorrita pescadora que conocen las pescadoras. ¿Tienes el olor en la mano? Un poquito. Sí, las calcayitas. Ah, sí, sí. Así, sí. Esas pescadoritas. ¿Qué te rascaste? Esas pescadoritas a muy pocas le quedan. Y tiene un bumper espectacular. Y unas piernas, mi hermano. Sí, un bumper sobre todo.